cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz Please, soul, 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 soul Hola, mi solucito bello, 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 me alegra muchísimo que hayas podido venir a celebrar mi cumpleaños conmigo Mil gracias por estar aquí Eres muy, pero que muy importante para mí Puedes creer que ya cumplo 38 años Yo no, de verdad, no me lo creo Pasa tan rápido el tiempo, tan pero tan rápido Es increíble, sí, y uno en el fondo Se sigue sintiendo como un adolescente Pero ya, ya estoy lejos, bastante lejos de ser un adolescente Mira, trae hoy los platitos temáticos para celebrar mi cumpleaños contigo Me parecieron super bonitos Espero que te lo parezcan a ti también Y los vasitos a juego Me parecieron tan lindos Estrellitas También traje mi pastelito para que me cante ese cumpleaños feliz También traje mi pastelito para que me cante ese cumpleaños feliz Y podamos soplar las velitas juntos Sí Ya Sí Ok Porque ya quieres comer pastelito, ¿verdad? Yo también Vamos a ponerle las velitas al pastel Y la otra Y la otra Y la otra Y la otra Ok, estoy lista 1, 2, 3 Cumpleaños feliz, te deseamos todos Cumpleaños feliz Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias Voy a pedir un deseo por cada velita Creo que eso ya se puede, ¿no? Uno por mí y otro por ti Bien, pues vamos a comer pastelito Aquí tienes tu té Toma Y el otro vasito para mí Salud Te de mango, está muy bueno Vamos a probar A ver qué tal está el pastelito Es de nata con chocolate Bueno, en realidad decía nata y trufa en la cajita Vamos a probar Está bueno ¿Ya lo probaste tú? ¿Te gusta o no? A ver, a mí todo lo que sea dulce Me encanta Está rico Está rico Tiene aquí este cuadrito, mira ¿A ti también te tocó o no? Sí Es chocolate blanco Está rico Está muy bueno Está muy bueno Creo que me lo voy a acabar Porque está riquísimo ¿Quieres más? Sí, claro, toma Toma Muy rico, ¿verdad? Yo de consiento, sí Que rico Un poquito más, claro Yummy Hora de abrir los regalitos Estos La cajita ¡Suscríbete! Me encantó, muchísimas gracias, gracias. Vamos con el siguiente. ¡Suscríbete! Me encantó también, muchísimas gracias. Hay otro regalito más. Vamos a quitarle un poquito. Y está súper bonito. Me gusta mucho el color. Vamos a dejarlo lento. Vamos a abrirlo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Me gusta mucho. Muchísimas gracias. Bueno, ya llegó la hora de la diversión. ¿Te gusta bailar? Porque es momento de bailar un poco. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Me concedes esta pieza? Vamos a bailar, pues. A ella le gusta la gasolina. Dale más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dale más gasolina. Me solicito. Muchísimas, muchísimas gracias. Por haber celebrado conmigo mi cumpleaños. Para mí no hay mejor regalo que tu presencia. Que te relajes y que disfrutes de mis videos. Si quieres dejarme un regalito. Puedes dejarme tu like en este video. Y en videos anteriores. Ya que me ayuda muchísimo. Ha sido un placer compartir este día contigo. Te mando muchos besitos. Por toda tu carita hermosa. Te amo. Y nos vemos. Hasta la... Próxima. 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 Chao. Próxima. 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 Gracias.